Ya nosotros hemos comenzado a hacer control de vectores, ya tenemos sobre una docena de municipios puntuales que se ha hecho ello y ahora estamos trabajando con el Departamento de la Defensa para poder hacerlo aéreo también. Eso nos va a dar una conexión a través de todo Puerto Rico para ello. Segundo, estamos trabajando con los programas de inmunología, a través de todo Puerto Rico, identificar los problemas que se puedan estar comenzando, a veces en algunos focos, identificarlos y evitar que se convierta en un problema más grande. Tercero, la información, esto es tan relevante como para la comida, como para el asunto de seguridad pública. Hay gente que todavía están incomunicadas por lo general. Aquí mismo no tenemos señal de teléfono, pero hay comunidades que tal vez, por ejemplo, no escucharon que la comida llegó. Y entonces, no saben si hay comida. Nuestro esfuerzo ahora va a ser, ya bien sea por tierra o hasta por aire, el Departamento de la Defensa tiene esas capacidades, tener bocinas que puedan informar, por ejemplo, dónde son los centros de distribución de los municipios, cuáles son los pasos que deben de tomar para evitar problemas de salud pública. Y dentro de lo de salud pública, que es lo muy puntual, ahora estamos trabajando con una red de comunicación entre todos los hospitales. Tenemos el USS Comfort, que puede aguantar hasta mil personas. Y de hecho, ya ayer comenzó a funcionar. Tenemos 64 pacientes ahí. Algunos de ellos son del Rider, en Humacao. Esto que es, pues, tuvieron una limitación con la planta eléctrica y se pudieron transferir efectivamente para allá.